Ahora sin otra información, de nueva cuenta en al menos dos municipios de Baja California se localizaron mantas firmadas presuntamente por el cártel de los Arellano Félix, en las que se expresan en contra de la producción y trasiego de fentanilo. Al menos cinco de las mantas fueron colgadas en las entradas de escuelas primarias. Este es el texto, dice, compartimos los ideales de nuestros amigos los chapitos de erradicar totalmente la producción de fentanilo, venta y trasiego al país vecino y al estado de Baja California Norte. El que haga caso omiso a estas órdenes se le cortará la cabeza atentamente el cártel de los Arellano Félix. Recordemos que estas mantas se suman a las localizadas ya en Baja California Sur el 18 de octubre, firmadas por la plaza, el 13 de octubre, también en Baja California, firmadas por el cártel de Tijuana, el 5 de octubre en Caborca, Sonora, mantas firmadas por los Pelones, una de las células del cártel de Sinaloa, y el 2 de octubre, otra célula del cártel de Sinaloa, firmó estas mantas de los chapitos, cuya autenticidad me confirmó el abogado de Ovidio Guzmán. ¡Suscríbete al canal!